¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Epa! ¿Cómo estás? ¡Caballero! ¿Cómo estás? ¡Hola! Señorita, buenas noches. ¿Aquí venden pizzas? Ah, no, es que como ahí dice pizza de mentiras, yo pensé que eran pizzas de mentiras. Señorita, ¿aquí no venden caldo o sopa? Son 11 dólares. Ay, se me quedó la cartera, pero...